Hola, ¿cómo están gente del metal del Perú y del mundo entero? Esta es una nueva edición de Heavy Metal Rock TV. Hola, ¿cómo están gente del metal de nuestro país? Estamos haciendo una nueva edición de Heavy Metal Rock TV. De quien le habla, Dio Gustavo, conductor y director de este programa en YouTube, como es Heavy Metal Rock TV, tu canal de metal. Hoy en el programa vamos a comentarles que se nos viene, gracias a Metal Invaders, se nos viene para el 27 de agosto, una vez más, la reunión Sin Piedad, de la banda Masacre, una de las bandas muy, muy emblemáticas por historia desde los 80 hasta la fecha. Esa es una de las bandas bien emblemáticas de nuestro país, el Perú. Con géneros como el Heavy Metal, también han pasado por una mezcla también de género con el Trash Metal, y así sucesivamente. Pues este 27 de agosto en Centro de Convenciones Festivas. Que dicho sea de paso, saludo a todos mis hermanos, amigos del Centro de Convenciones Festivas por dar la oportunidad siempre con ese point, con ese espacio para las bandas metal, no solamente de nuestro país, sino de nivel internacional. Así que sin más preámbulos, quiero que ustedes vean este pequeño informe de lo que va a ser el concierto este 27 de agosto en Centro de Convenciones Festivas gracias a Metal Invaders, reunión Sin Piedad de la banda Masacre. A continuación, el informe. ¡Suscríbete al canal! 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 Resistiré Hasta el final, hasta el final del tiempo Yo viviré Bueno camaradas, ¿qué tal? Ustedes ya tienen una pequeña información ahí de lo que va a ser este 27 de agosto en Centro de Convenciones Festiva Una reunión sin piedad que esperemos que más adelante también lo haya aunque parece que es, no sé si sea la última vez esta reunión sin piedad creo que no, porque todavía hay metal para rato en temas de masacre así que, y saludos también para la banda masacre de parte de mi persona que los conozco muchísimos años, desde que nosotros teníamos los 17 años, 18 años los conozco de muchísimo tiempo y de paso que también soy hincha y soy seguidor de la banda masacre a pesar de todos los años los músicos que han pasado por masacre así que ya saben que este 27 de agosto en Centro de Convenciones Festiva masacre en vivo, quien le habla y en nombre de Heavy Metal Rock TV, tu canal de metal vamos a estar presentes en este gran concierto de masacre llevando la cobertura total de lo que va a ser esta gran reunión sin piedad así que Heavy Metal Rock TV va a estar presente aquí en esta reunión sin piedad de la banda masacre y bueno, obviamente va a haber bandas invitadas lógicamente, bandas hermanas de nuestro país, ¿no? estamos hablando de una de las bandas también emblemáticas que ustedes conocen, ustedes conocen a través de los años, de los años 80 la banda legendaria Sacra Sacra va a estar como banda invitada especial para esta gran tocada de masacre sin piedad no va a estar Sacra va a estar la banda Angelus Blizzard Hunter, nuestros hermanos de Blizzard Hunter Estigma, legendaria, la banda Chaska, ¿no? y Dangerous Project muy buen cartel de bandas que van a estar para este 27 de agosto en el Centro de Convenciones Festivas reunión sin piedad gracias a Metal Invaders, ¿no? así que nosotros como programación Heavy Metal Rock TV quien le habla, Dio Gustavo pues estaremos presentes llevando la cobertura total de este gran concierto en el Centro de Convenciones Festivas así que nos vamos a encontrar en este concierto después de muchísimos años la verdad es que, bueno, tema de pandemia y tantas cosas que sucedieron bueno, no he ido por Lima muchísimo tiempo pero en esta oportunidad voy a estar en Lima llevando la cobertura en este gran concierto denominado Sin Piedad reunión Sin Piedad con los músicos con los integrantes originales del disco Sin Piedad así que va a haber novedades en esta tocada, en este concierto así que esperemos que se llene festiva participación de todos ustedes a toda la gente que es seguidora de Masacre no solamente en Lima sino a nivel nacional pues tienen tiempo de poderse venir este 27 de agosto en el Centro de Convenciones Festivas para esta reunión Sin Piedad de la banda Masacre y de pasadita quiero saludar a toda la banda que, bueno, que nos lleva nos llevamos una amistad de muchísimos años como les dije hace un ratito así que, bueno, nos encontramos de todas maneras en el Centro de Convenciones Festivas este 27 de agosto así que me acompañan para esa fecha esperemos que todos vengan a nivel nacional también convocados si la gente que tal vez esté en extranjero tienen tiempo de viajar al Perú para poder espectrar este gran concierto Sin Piedad de la banda legendaria Masacre así es y bueno, también quiero informarles a ustedes que no dejen de suscribirse a mi canal en YouTube suscríbanse a mi canal en YouTube eso es una manera, digamos, de apoyar no solamente mi programa sino apoyar la escena nacional así que se suscriben a mi canal en YouTube le dan un like a la campanita para que les pueda llegar a ustedes la información que se viene en todo este año con lo que es Heavy Metal Rock TV tu canal de metal una de las plataformas también que ustedes pueden contactarse con nosotros es WhatsApp WhatsApp también ya hemos tenido contacto con bandas no solamente nacionales e internacionales y de los cuales hemos sacado notas en el programa WhatsApp como Heavy Metal Rock TV WhatsApp ustedes tienen también para que puedan ustedes interactuar con nosotros otro de los medios mi correo electrónico que ustedes tienen en pantalla mi correo electrónico que les va a servir a ustedes también para la comunicación con el programa y ustedes saben que las puertas del programa están totalmente abiertas para poder ofrecerles una edición digamos una entrevista una nota en nuestra programación GM Metal Rock TV también ustedes tienen en pantalla nuestros números WhatsApp y Telegram 9891-93582 tienen ustedes en pantalla también nuestro WhatsApp y Telegram que se pueden contactar con nosotros con mi persona Dio Gustavo y otro de las redes sociales que me estaba olvidando es Facebook Facebook y Fanpage Facebook Dio Gustavo mi persona y a la vez también este Fanpage Heavy Metal Rock TV que ustedes tienen ahí en pantalla o sea tienen variedad de medios que se puedan contactar con nosotros ¿no? y bueno y como siempre yo hablándoles acá estoy en unas instalaciones de Heavy Metal Store uno de mis proyectos ¿no? que es para tratar de siempre de apoyar la escena y gracias al Store bueno tenemos público que vienen y adquieren sus prendas sus indumentarias Metal Rock ¿no? y a la vez también entrevistas a las bandas acá en el Norte Chico etc. no estamos ubicados acá en la ciudad de Barranca así que nos pueden visitar Heavy Metal Store con toda la variedad de indumentaria de Rock Metal para ustedes uno de mis proyectos que gracias a ustedes se ha hecho realidad así que vamos para adelante ¿no? otro de mis proyectos que ustedes tienen en pantalla es mi radio online ¿no? donde tengo horarios de lunes a sábado tanto en la mañana como en la tarde horarios en vivo en mi radio online denominada Heavy Metal Radio ¿no? que donde podemos ofrecer lo mejor del metal nacional e internacional difusión de las tocadas los discos ¿no? aniversario de discos de diferentes bandas etc. ¿no? y lo otro también este tienen ustedes bueno mis proyectos como les dije Heavy Metal Store lo saben ¿no? así que bueno solamente siempre el apoyo total de todos ustedes me despido un fuerte abrazo a toda la banda masacre nosotros vamos a estar este 27 de agosto en el centro de convenciones festivas como les dije llevando la gran cobertura soy Dio Gustavo conductor y director del programa me despido un fuerte abrazo para todos ustedes y nos encontramos en esa fecha llevando como siempre haciéndonos presente Heavy Metal Rock TV tu canal de metal nos estamos viendo en la próxima una próxima edición cuídense mucho y larga vida al metal soy Dio Gustavo y un agradecimiento en las cargas profesionales a mi hijo Adrián y en la edición a Diego nos estamos viendo cuídense mucho un fuerte abrazo y de nuevo larga vida al metal nos estamos viendo chau chau y dale y dale acaso no han pensado y quien nos sigue no tiene ni el valor para enfrentar unamos nuestras fuerzas contra el tiempo que apoderé esa pasión que brota de la sangre hasta el final resistiré hasta el final hasta el final del tiempo yo viviré somos de hierro a cero y que importa de valor en esa estúpida gloria levantemos levantemos nuestros puños y entonemos ojos juntos que al final nuestro día llegará hasta el final resistiré hasta el final hasta el final del tiempo yo viviré yo viviré yo viviré hasta el final hasta el final del tiempo yo viviré hasta el final Hasta el final, resistiré Hasta el final, hasta el final del tiempo yo viviré Hasta el final, hasta el final del fuego resistiré Hasta el final, hasta el final del tiempo yo viviré ¡Gracias!